Hola, qué tal queridos amigos, feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de nubosidad, temperaturas que poquito a poco descienden en los altos 50 con un 62% de probabilidad de lluvias, así que si ustedes se dirigen para sus trabajos o trabajan al aire libre, muy recomendable llevar esos paraguas. Por ahora 58 grados para Conérico con mínimas de 54, 59 para New Jersey con mínimas de 54, 58 para Nueva York con mínimas de 55. La humedad relativa se estará sintiendo en un 74% con vientos que ingresan esta vez desde el este de 17 millas por hora, mientras que para la noche experimentaremos nuestro atardecer a las 5 y 55 con una humedad relativa que aumenta en un 82%, vientos que se mantienen un poco fuertes desde el este de 16 millas por hora con ráfagas en la costa, un 68% de probabilidad de lluvias en la noche, así que muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy. Bueno, disfruten este fin de semana de Halloween, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América.